Muy buenas a todos. En este vídeo os voy a enseñar a ganar el trofeo Leyenda del Nuevo Mundo que como podéis ver lo acabo de conseguir y consiste en cazar a 50 monstruos curtidos. Esta vez no voy a hacer como siempre que me voy a alargar demasiado, simplemente os lo explicaré desde esta pantalla y la única curiosidad que os voy a explicar sobre este trofeo, aparte de explicar más o menos como lo he conseguido yo para que os hagáis la idea, es que aquí pone que cacéis a 50 monstruos curtidos, que es lo que yo también pensaba en un principio porque no me había informado mucho sobre este trofeo, pero sin embargo a mí me acaba de saltar ahora mismo habiendo capturado un monstruo curtido, por lo tanto yo creo que las capturas también, bueno yo creo no, estoy 100% confirmado que las capturas también cuentan para este trofeo, porque como os digo esta misión la que acabo de completar ha sido de una captura de un Odogaron, por lo tanto cuenta y yo he hecho, no he ido contando los monstruos curtidos que he ido cazando ni capturando, pero sí que me salen las cuentas de que se hayan contado las capturas también porque no he cazado a 50 monstruos curtidos, sin embargo sí que entre capturas y caza sí que me salen las cuentas para llegar a 50, por lo tanto que lo tengáis en cuenta, que las capturas también de hecho es una cosa que pensaba yo, porque normalmente juego en muchas partidas online para los monstruos curtidos y pensaba que este trofeo me lo tendría que acabar sacando yo solo porque normalmente la gente en los monstruos curtidos cuando ya ven que se pueden capturar los capturan entonces, como no sabía que contaban las capturas, porque como bien pone el trofeo en la descripción pone caza 50 pues me decía a mí mismo, si juego online nunca me voy a sacar el trofeo este, pero bueno, visto lo visto sí que se puede sacarlo y la forma de conseguirlo, pues bueno, básicamente es lo que os he dicho en la mayoría de trofeos de este tipo de conseguir una X, 50 monstruos curtidos, 50 dragones ancianos, etc, etc es lo mismo, mientras os vayáis sacando todos los demás trofeos, sobre todo el de las coronas que es el que más largo se os va a hacer, os iréis sacando estos yo por ejemplo, ahora estaba intentando capturar el odogaron para sacarme la mini corona que es la que me falta, el odogaron curtido y me ha saltado este trofeo por lo tanto, simplemente haciendo este, haciendo otros trofeos de dragones ancianos haciendo los trofeos online, etc, os va a saltar no os tenéis ni que preocupar y ya está, creo que no me queda nada más que explicar porque tampoco tiene mucho más secreto o sea que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y que os vaya muy bien, hasta luego